Dios amoroso, te doy gracias por este nuevo día que me brindas. Permíteme vivirlo con gratitud y sabiduría, buscando tu voluntad en cada momento. Te entrego mis preocupaciones y cargas, confiando en que tú las llevas por mí. Guíame en cada paso que doy. Bendice mi día con oportunidades para crecer en la fe, en sabiduría y en amor. Encomiendo mis planes y decisiones a tu dirección divina. Confío en que, bajo tu cuidado, todo lo que haga prosperará conforme a tu voluntad. Que en este día pueda ver tu mano obrando en mi vida, de manera tangible, recordándome siempre de tu fidelidad. Y amor eterno. Confío en que, bajo tu cuidado, todo lo que haga prosperará conforme a tu voluntad. Que en este día pueda ver tu mano obrando en mi vida, de manera tangible, recordándome siempre de tu fidelidad. Y amor eterno. Abre mis ojos, Señor, para reconocer las bendiciones que derramas sobre mí, tanto grandes como pequeñas. Ayúdame a mantener un corazón agradecido y una actitud de adoración, sin importar las circunstancias. Que cada desafío sea una oportunidad para crecer en mi fe y depender más de ti. Enseñame a ser paciente y a esperar en tus tiempos perfectos, sabiendo que tus planes para mí son de bien y no de mal. Cuando enfrente obstáculos, dame la sabiduría para superarlos y la perseverancia para no rendirme. Que tu paz gobierne mi corazón y mente, dándome tranquilidad y confianza en medio de la incertidumbre. Padre, te pido que me guíes en mis relaciones. Que me des discernimiento para saber cómo apoyar y amar a los que me rodean. Que pueda ser un instrumento de reconciliación y paz, fomentando la unidad y el entendimiento. A lo largo de este día, recuérdame tu promesa de que nunca me dejarás ni me abandonarás. Que tu presencia sea mi mayor fortaleza y consuelo, sabiendo que contigo a mi lado no hay nada que temer. Padre, te agradezco Señor, por tu infinita bondad y por la certeza de que estás conmigo en cada paso del camino. Encomiendo mi vida a ti, confiando en que, bajo tu cuidado amoroso, prosperaré y seré bendecido más allá de lo que puedo imaginar. Padre, te pido que fortalezcas mi carácter, para que pueda enfrentar los desafíos con integridad y valentía. Ayúdame a ser honesto y recto, en todas mis acciones, reflejando tu verdad en mi vida. Que pueda aprender de mis errores, y crecer a través de ellos, convirtiéndome en una persona más sabia y compasiva. Enséñame a ser resiliente, y a mantener mi fe firme, incluso en tiempos de adversidad. Gracias por ver el video.